Ay mamá, ¿qué es eso tan grande? Es un osito, mi amor Ay mamá, mi papá, ¿qué le está haciendo? Su papá, mi amor, está metiendo el carro al garaje Entonces ahí voy yo con mi triciclo Mi linda mamacita, yo voy a preguntarte Y vas a responderme lo que quiero saber Y si no me contestas, yo voy a enojarme Ya que soy muy chiquito, yo deseo aprender Dime por qué suspiras y gritas muy contenta Cuando llega con tragos y alegra mi papá Es porque me recuerda que una noche como esta Llamamos la cigüeña y ahora conmigo estás Y dime mamacita, por qué mi hermana besa A su novio en la boca, se hace respirar Es porque está estudiando para ser un dentista Y quiere que tu hermana le ayude a repasar Decime mamacita que lo que la vecina Al amigo que tiene no le ha querido dar Es un lindo gallito que tiene en la cocina Levanta la patica y no para de cantar Contéstame mamita sin decirme mentiras Lo voy a tener grande como el de mi papá Claro que si mi hijito tendrás un carro grande Y también mucha plata, por eso hay que estudiar Que niño malicioso, que niño preguntón Quiere saberlo todo, que niño tan cansón Papito, 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 ¿qué estás haciendo? Mami, buscando el gallo de la vecina Ahora yo pregunto y quiero que me respondas Con cuál de tus amigas te quisieras casar Con todas mamacita para nunca aburrirme Y si alguna me deja me quedan las demás Y dime mi negrito que tiene tu maestra Que no ha vuelto a la escuela y no quiere trabajar Que se come un banano que le hizo mucho daño Y no quiere que sepan que ya se pide hinchar Mijito lindo dime que llevas tan guardado Que tienes escondido y no quiere mostrar Son bombas de colores que yo las he comprado Para que mis amigas no las ayude a evitar Bueno mi muchachito, no más preguntadera Apágase bombillo y vámonos a dormir Está muy bien mamita pero dile a papito Que no duermo contigo y que me deje el gusto a mí Que niño malicioso, que niño preguntón Quiere saberlo todo, que niño tan canzón Que niño malicioso, que niño preguntón Quiere saberlo todo, que niño tan canzón Que niño malicioso, que niño preguntón Quiere saberlo todo, que niño tan canzón Que niño malicioso, que niño preguntón Quiere saberlo todo, que niño tan canzón